Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te deja querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro hombre Y te juro que te quiero porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Desde ti yo ya tenía otro hombre Sin sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá en Tortecaje Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá en Tortecaje Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Tijuana 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 Pues si andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito, dios, chiquitiquita Que ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te de brinquitos el corazón Y deja que el mundo ruede, siga su marcha Así gozaremos juntos de nuestro amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño Y vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo? Tan solitita Si quieres hacer tu nido en mi corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al cielo gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño Y vivir sin amor Haremos un homenaje A Sareo Franco al cantar Con la tristeza que traigo Me dan ganas de llorar Sin beber a el pobrecito Lo tuvieron que matar A visitar su sobrino A visitar su sobrino Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche Le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos Que le jugaron traición Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso como buen gallo Se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo siquiera Así es como hasta la fecha Está desaparecido Quizás descansen sus restos En un panteón clandestino Diosito que de él se encargue Así sería su destino La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre adrenos celestial Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Chilpan, cingo y te lo lo aman Esa sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Arriba, arriba guerrerón Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de Guerrero Los debemos recordar ¡Vaya! ¡Vaya! Voy a contar un fracaso Que no se supo por qué Se mataron los valientes Allá en tu tutepe José María se dispuso Un mochila ir a tu casa Ricardo saca tu treinta Porque conmigo te manda ¡Ven, chile, compadre! ¡Ay, dice Ricardo Hernández! José María no hay ventana Y que se saca tu treinta Tirándose una risa ¡Ay, dice José María! ¡No lo tengas a la broma! ¡Te voy a rociar municiones Como al volar a Saloma! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Échale, échale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Tendieron sus carabinas Se oyó la detonación Las dos sonaron iguales Parece hacerme un cañón Muchos casos que se han visto Pero no como el pasado Ahora se matan los hombres Al estilo divinado Los que matan a pie palo Nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández Ni otro José María Que milagro chaparrita Ya hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo Por aquí nos miraremos O si no, nos escribemos Voy a cortar una flor De tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita De mi vida Para ser correspondido Si viniera tu mamá Y nos hallara platicando Le dirías que te debía Chaparrita de mi vida Y que te estaba pagando Al cortar un mirasol Se de la dio la ramita Que cosas tiene el amor Chaparrita de mi vida Que hasta sueño se me quita Cuando la miro pasar Parece que voy con ella Parece que veo la luna Rodeada de mirasoles Con todita la estrella Soy de las piedras más altas Donde da temprano el sol Soy prietito No lo niego Chaparrita de mi vida Pero firme con tu amor ¡Suscríbete al canal! Adiós mujer Por siempre adiós Yo ya me voy De tus amores Yo me voy a retirar Yo te aseguro Y te lo juro Por mi Dios Que por mi ausencia Algún suspiro Has de girar Si tú te quieres ir conmigo Prenda amada Andar el mundo Hasta donde yo me voy Mira, disponte y vámonos De madrugada Muy tempranito Antes de que raye el sol Ese cariño Ese cariño que he propuesto Para ti Solo la muerte Lo borrará en la mansión Si alguna vez he estado triste Por tu amor Porque presiento Me juegues una traición Todo mi amor Todo mi amor Lo he depositado En tus manos Para que veas La realidad Que existe en mí Como gaviotas Volaremos por los mares Y así adorarnos Con ardiente frenesí Los frijeritos Ya comienzan a borjear En esos árboles Sus tiernas melodías Se oyen sonar En esas campanas Del reloj Mira, levantate No duermas Vida mía En fin amigo Ya con esta me despido Y de recuerdo Les dejo mi corazón Ahora me encuentro En tierras lejos No sé en dónde Por los desprecios De mi querida asunción Voy a cantar un corrido A todo el público entero De un valiente De un valiente Que es de enero En mi estado de guerrero Que rico su valentía Hace contra del gobierno Sería las 10 de la noche Él salió de Cuchitán Me voy a soy un guerrero A ver a mi familiar Y también al comandante Que me quiere desarmar Llegando a Xochitl Guerrero Se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos Y ya no estimando tu vida Quizás sepa el comandante Que ya llegó la gallina Sus amigos le decían Ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Yo sé que te anda buscando Dígale que venga a traerme No se andará desvelando Arreglate 22 Porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante Que te quiere conocer Quiere probar mi calor De mi pistola a saber Y el comandante habló Queriendo cortar los males Que rindieran la pistola Creyeron que era un cobarde Contestó en Empezio López No le trindó ni a mi padre No le trindó ni a mi padre No le trindó ni a mi padre Se invirtieron las pistolas Sin te darse el corazón Y en Empezio lo abrazó Con mucha resolución Lo soltó para morir Dios deje la bendición A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho ¿Dónde está la 22? El comandante está muerto La gallina lo mató Lo echaron a la prisión En Empezio iba contento Lo llevaron a San Luis Consignado por un tiempo Camacho está pensativo Y el comandante está muerto Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya le canté este corrido De un hombre que no es comarde Ya mató la gallinita A un gallo de cosas grandes Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado Un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día En ese rancho En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilán Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo lo iba a matar En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte Todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido Con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca podré olvidarte Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle delgado Viviani doacha No, 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 no. Todo que no es agradable No me gusta Alguien de火 No me gusta Sky ta se Nad Mira como ando mujer, por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira como ando mi bien, tirado a la borrachera y a la perelicia Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera, como maldicio Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perelicia Tú y solo tú Ha llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Rescanta de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación ¡Gracias! ¡Gracias! Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera, sin estimación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perelicia Tú y solo tú Tú y solo tú Ha llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón Tú y solo tú Tú y solo tú Eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos Sus corridos y rancheras A Dios le pido licencias Pa' poderlos escuchar Cuando los estén escuchando Las bandas y grupos más Me darán tanta alegría Hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Ingeniero Venga la guitarra Acompañamiento por favor Me escuché con atención Todos los que están presentes Le diré lo que pasó Como a mediados del puente En el pueblo de San Luis Entre la vida y la muerte Eran 16 de junio Que fecha tan desgraciada Los copó una camioneta Con las luces apagadas Y ahí los que viajaban Sabían que haciendo buscaban Y el arroz Y el arroz en dos ramientos Humberto y Patricio Ramos Eran tres buenos amigos Que se querían Como hermanos Los gallos que los buscaban Serán unos calentados Se agarraron a balazos Se agarraron frente a frente Se agarraron frente a frente A Patricio lo mataron Siendo un gallo tan valiente Murieron tres calentados Hoy juntitos sobre el puente Rosendo después decía Con dolor y sentimiento Ya mataron a patricio Ya mataron a patricio Eso es lo que yo más siento Si no logro emparejar Me voy a morir contento Rosendo se devolvió Se devolvió con ganas de pareja Pero le tocó Pero le tocó un disparo Que puso punto final Lo llevaron a Acapulco Cuando estaba en el hospital Cuando estaba en el hospital De hecho lo fue a matar El gobierno había pagado Cuando ochento estaba bueno Que era un hombre de malo 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 Ya con esa me despido Me despido Para siempre Adiós todos mis amigos Que se les ponga yo Se van a acordar de mí Cuando pasen Por el puente Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Y a la familia Lucena Su resignación les pidió Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora Su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa A Yolanda se ha llevado Que las dos fueran hermanas Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Como no quería problemas Con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una No podía tener raza Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda Y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre 2004 fue un domingo El bajo a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Pero él también con su nueve Once balazos le dio Con la muerte entre sus labios Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes También tu madre querida Tu adicción por las mujeres Te llegó a perder la vida En vida lo demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música 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 Ya viene amaneciendo La luz ya nos alumbra Música Para de avisar Música ¿A dónde está mi amada? Música 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 Mira el que te ama Acostadita en tu cama Música Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Música 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 Ya viene amaneciendo Música 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 Yo quiero encontrar a la que quiero tanto Compréndeme, no seas más lista Compréndeme, si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro, extrañándose corazón Las flores de tu florero Son como tú de bonita Pero qué bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero qué bonito huelen Primero compré florero y después lo llené de flores Cómo han llorado mis ojos por no tener tus amores No tener tus amores como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Y te gusta dame un beso Por encima de las flores corren gotas de rocí Todo lo hermoso Todo lo hermoso que tienes Corazón dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Mataron a la paloma Que te llevaba el recado Por eso luego pensaste Que yo te había abandonado En él te contaba todo Te pedían que regresaras Que perdonaras mis faltas Y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar El recado se quedó En el tico de una loma En el tico de una loma Ahí prietita querida Mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Habiendo tan buen correo Con quien te la fui a mandar A la orilla de una playa Una sombra negra vi Yo me retiraba de ella Y ella se acercaba a mí Caballero, caballero Que anda haciendo por aquí Ando en buscas de mi esposa Que hace tiempo la perdí Pues su esposa ya está muerta Eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos La alumbraron a ella y Cásate esposo querido Cásate no andes así La primera hija que tengas Le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron Sácalos a divertir Nómbrame cuando le sabes Pa' que te acuerdes de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Que dejó antes de morir Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el burón Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Que sin duda con él Que sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco rengones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Que palabras tan crueles leí Qué manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza No se acabe esta vida infeliz Y que se acabe esta vida infeliz Estoy perdido, sin esperanzas Sin esperanzas de tu querer Yo que te quiero con toda el alma Y tú me quieres con tu deber Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Yo ya no quiero más tus desprecios Así me matas sin compasión Si me marchara lejos, muy lejos A donde nunca me oirlas hablar Solo me llevo mil sufrimientos Que tal vez nunca podré olvidar Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Yo ya no quiero más tus desprecios Así me matas sin compasión No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su feria con su jugada Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Hay en mi león Guanajuato La vida no vale nada La vida no vale nada El Cristo de su montaña El cerro del cubilete El cerro del cubilete El cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Y adoración de la gente El Cristo de su montaña El cerro del cubilete El cerro del cubilete La vida no vale nada Mejor que Camino de Santa Rosa Que pasas por tantos pueblos Que pasas por Salamanca Que ahí me llega el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Y hoy me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Margarita No te subas tan arriba Que las hojas en el árbol No duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Que bonitos ojos tienes Luceo de la mañana Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Que llorando está Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Que lástima me da De ver a Margarita Que llorando está Te voy a comprar chinelas Y un vestido de la mañana Y un vestido muy bonito Para que bailes la polga Al estilo Tlacuachito Desde aquí te estoy mirando Cara a cara Frente a frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito Vente, vente Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Ay que lástima Ay que lástima Ay que lástima Me da De ver a Margarita Que llorando está Quien fuera el buque De más potencia Para arrojarme Al condo del mar Para sacarte Para sacarte Perlita hermosa Que yo en tus brazos Quisiera estar Cuando te vi Besar a tus lindos labios Que son de azúcar Y son de miel Aquí en mi mente Llevo grabada La imagen bella La imagen bella De esa mujer Tú me juraste un dichoso día Y de testigo Y de testigo Y de testigo Que me llorando está Que me amaría Que son recuerdos que yo te doy Bajen jiljeros y cardenales Aves cantoras arrímense aquí Hoy que ha venido un fiel amigo Con mucho gusto a pasear por aquí Aves del viento favor les pido Que no me quieran desconocer Que por los campos donde yo vivo Pues algún día me irán a ver A mí me han dicho que en tierra ajena Se encuentran buenos amigos ¿Cómo no quieren que me dé la pena Sí, ni los he conocido? A sus terrenos vine a pasear Vine a pasar esta temporada Si ustedes quieren yo los invito Al rumbo de mi caña Solo cantando y oyendo cantar Disiparé mi pasión Pues solo así se podrían borrar Niditos de corazón Apasionado canta un amigo Que estando al caído Le den la mano Que no me traten como frastero Que también soy mexicano Audiojungle 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 Muriachanga Muriachanga Furiachanga Aurea jungle Aurea jungle Aurea jungle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.